Este es el diario de tu barrio. Saludos amigas y amigos televidentes y gracias por sintonizar Barrio TV. Mi nombre es Juan Xavier Villavicencio y nos encontramos en el vestíbulo de la escuela graduada de planificación donde un grupo de estudiantes presentó una serie de proyectos para conectar tres portales al corredor ecológico del noeste. Profesor Sepúlveda, ¿de dónde son las iniciativas de este trabajo que se presentó hoy? Sí, este es un proyecto que es un taller de planificación urbana y todos los semestres escogemos un área particular en Puerto Rico. Este semestre trabajamos con el corredor ecológico que curiosamente es un área protegida pero no tiene portales de acceso y escogimos entonces, dividimos el grupo en tres y escogimos tres portales. Uno en el casco de Luquillo, uno en la comunidad de Juan Martín y otro en la comunidad de Las Trovas, en Puerto Rico. ¿Por qué el corredor económico del Norexco no tiene portales de acceso? Porque hasta ahora es un área protegida que no ha tenido acceso formales. No solamente existen veredas informales que la gente utiliza por su cuenta, pero lo que queremos es organizar la actividad económica y la actividad socioeconómica de esas comunidades que rodean el corredor para que esas comunidades se aprovechen del desarrollo de lo que es la conservación de un área natural como el corredor económico. ¿Cuáles son los puntos que atacan estos tres portales en la zona del corredor? Pues mira, los tres son bien diferentes. El casco urbano de Luquillo es un casco urbano tradicional y tiene unas características bien propias. La comunidad de Juan Martín es una comunidad semirural y la comunidad de Las Trovas es una comunidad orientada fundamentalmente al turismo. Y cada una pues entonces tiene variables, son muy diferentes y por eso los estudiantes trabajaron esas tres comunidades para hacer entonces el proyecto en conjunto de los tres portales. ¿Cómo han participado las comunidades? Bueno, ahora con sus opiniones en este momento. Pero hay que recordar que esto es un trabajo académico de una escuela graduada de planificación y estamos tratando de aportar ideas. No es un plan oficial adoptado por el Estado o por los municipios, es un plan de una escuela de planificación como debe ser la universidad, que es un lugar para pensar ideas de desarrollo futuro. ¿Y existe la posibilidad de que este plan se presente a las autoridades municipales y estatales para elaborarlo? Sí, precisamente vamos a, el miércoles 13 de la semana que viene, vamos a presentar esta misma presentación, la vamos a presentar en la Casa de Alcaldía del municipio de Luquillo, con la presencia de los líderes y las comunidades que han trabajado en este proyecto. ¿Invita usted a que otras comunidades, por ejemplo, tenemos el problema de la zona marítimo terrestre en Puerto Rico, comunidades como La Boca, el área de Barceloneta, que se acerquen a ustedes y traigan esas inquietudes para que los estudiantes practiquen? Yo, en particular, la escuela de planificación ha hecho eso en muchas ocasiones, también lo ha hecho la escuela de arquitectura, y muchas otras facultades de la Universidad de Puerto Rico, tienen ese deber y esa responsabilidad con el país. Por eso es que somos el primer centro docente del país, y para eso es que tenemos que trabajar. Nos encontramos con la compañera Camila Rodones, de la escuela graduada de planificación. Camila, cuéntanos un poco del proyecto que desarrollaste. Nosotros entendemos que, como el área del corredor ecológico del noreste ha sido protegido como una reserva natural, necesita una entrada formal. Tenemos al lado el casco urbano de Luquío, que se encuentra en un estado bastante dilapidado. Queremos dar nueva vida a ese casco urbano, logrando que todas las visitantes al corredor van primero al casco, buscando el permiso que necesitan, quizás hospedándose ahí, comprando comida o alquilando un callar. De esa manera, damos vida al casco urbano a la vez que fomentamos la protección ambiental. ¿Qué papel juegan las comunidades en este proyecto? Las comunidades son esenciales. Las comunidades de Luquío y Fajardo han sido esenciales en la protección del corredor ecológico del noreste, y son los que deben beneficiarse económicamente del nuevo fluyo de turistas. Por eso queremos que después de esa lucha de protección, se ahora convierten en pequeños negociantes, operadores de pequeños hoteles, etcétera. De esa manera, el dinero que se genera al corredor se reinvierta constantemente en la comunidad en sí. Tú en carácter, ¿verdad? Hoy estás en carácter de estudiante, pero sabemos que eres miembro activa del Sierra Club y de la coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste. ¿Ustedes como organización estarían dispuestos a respaldar este tipo de proyectos, tanto para presentarlo en la municipalidad como en la legislatura en Puerto Rico? Definitivo. Nosotros hemos traído esa idea a la Escuela de Planificación solicitando su ayuda en el desarrollo del plan, y esperamos llevar la presentación al municipio la semana que viene, y vamos a integrarlo en la presentación que damos en general, para que la gente entiende que el desarrollo económico y la protección del ambiente van mano en mano. ¿Y cómo, ponnos un poquito al día en cómo va la lucha en el redón ecológico del Noreste? Pues mira, ahora mismo está protegido activamente y actualmente como reserva natural. Lo que pasa es que la Junta de Planificación no ha aprobado el plan integral del área, y sin ese plan no podemos implementar lo que podría ser el desarrollo económico que resulta de la reserva natural. Así que estamos todavía solicitando a la presente administración que tome acción hacia esa aprobación. ¿Cuéntanos, Marielin, cómo consiste tu proyecto de una serie de veredas en la área del Corredor Ecológico del Noreste? Pues básicamente mi proyecto fue un poco trabajar las conexiones de las áreas urbanas a las áreas verdes. Actualmente sí existen una serie de veredas que utiliza la comunidad, los surfers, los caminantes, cualquier persona que sí a veces se adentran por el área de la costa, puedan accesar estas veredas. La intención del trabajo era un poco desarrollar esas veredas para que promuevan la conectividad con el casco urbano. A veces los cuerpos de agua, las áreas de la playa, no te dan continuidad a esas veredas. Y básicamente la propuesta era darle continuidad a veredas ya existentes para no causar un mayor impacto en el área verde, en el área de la reserva, y entonces propiciar que haya una conectividad al espacio urbano. Y básicamente en el espacio urbano también se puede establecer áreas peatonales, en el casco urbano de Luquillo, por ejemplo, que le den continuidad a estas áreas de veredas en las áreas verdes. ¿Cómo tu proyecto conecta a la comunidad con el sistema de veredas? Pues básicamente la comunidad va a estar enfocada en las actividades económicas que se puedan desarrollar de la existencia de esas veredas. Las veredas vienen siendo la infraestructura base que da paso a otras actividades de índole comunitario, microempresarismo. Pueden haber varios tipos de actividades, como por ejemplo serían unas actividades de alquiler de kayak, de alquiler de bicicletas, de alquiler de casetas de acampar, para desarrollar actividades en la reserva natural. El proyecto mío básicamente lo que propone es una infraestructura para que esas actividades ocurran y que sea el sostén de muchas otras actividades que se puedan desarrollar en la reserva. Este es el diario de tu barrio.